¡Hey! 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 Televisión en Buenos Aires de Ignativa Para que ahí se... también andamos por todos lados cooperando, tramitemos el fútbol Tramitemos el clima Cuando hoy... ¡Hey! ¡Hey! Hoy lo fuiste, también para informar en Buenos Aires ¡Abre un toquecito, Flavio! ¡En toque Flavio! Vienen los medios nacionales en Buenos Aires ¡Ábralo, ábralo! ¡Dónde van a ver! Una tabla, una tabla... ... de Costa Rica Y van a estar en Buenos Aires Los Juegos Nacionales van a ser todos los pactados del Constante ¡Agway! ¡Buenos Aires, Mexeu! Allá no están los Alzheimer ¡Abrale por sol, para que nos levanten el itтуador! ¡Abrale! Bueno, aquí se hace sahaja ¡Ahí está el fuego! Gracias porept умperante Entonces, la organización de ustedes Pueden educarles ahora a unos niños Un perrito pequeñito Para que lo amarre, para que lo sostén Esa es la vivencia de un pueblo Y involucrándolo Esto, hoy Es un deporte Es un deporte como el que monta bicicleta Como el que juega trompo Como el que le gusta jugar billar Como el que le gusta jugar voleibol Como el que le gusta jugar basquet Como el que le gusta jugar fútbol Como el que le gusta bailar Y hay gente muy buena Que trae dinero a las comunidades Los toros son los que se hacen los valores comunales Los toros son los que se hacen las iglesias De reformas como ayudas Para crecer en esas iglesias A los hogares comunitarios Que son parte del desarrollo De la comunidad Algunos, ustedes, sabemos Y estoy tan seguro Que quieren que se esté contento Sirviendo por una comunidad como esta ¿Qué le pareció la actividad? Me parece muy bien Un agradecimiento para todo el público Todo el mundo ha colaborado Ha estado presente Me parece muy bien Me parece muy bien Gracias a todos aquellos que han colaborado Esto es un agradecimiento Que lo agradezco No solo yo El pueblo Pero Muchas gracias Estamos muy agradecidos Gracias a Dios Que bien Gracias a todos Bueno, a los ganaderos Principalmente Que estamos Han ayudado Han dado su granito de arena Que lo esperábamos Lo esperábamos Y no lo esperábamos Pero gracias a Dios Se ha hecho presente Todos aquellos ganaderos Y todavía esperábamos más Y todavía esperábamos más Todavía esperábamos más Vamos a hacer Todo lo posible Para hacer más Le damos gracias a todos A aquellos A ver gente Vamos a saludar también Una gente desde Villanayle Que vino a la fiesta También a la familia A colaborar A la fiesta Bueno, a aquellos que vienen Desde Acosta Desde Turiscal Tenemos también unos amistades Que vinieron a la fiesta A colaborar También un saludo para ellos Especialmente De verdad que tienen Bonito granito de arena Se lo agradecemos Claro que sí Y esperamos más Claro que sí Este, bueno También tenemos Mucha gente aquí Que, bueno Discúlpame No lo voy a saludar Porque a todos No los tengo presentes Pero también esperábamos más De todos aquellos De todos aquellos Que quieren dar Aquí estamos presentes Estamos esperando Ese ranito de arena De todos ustedes Porque esto es una noble causa Y esperamos más Esperamos más Gracias Muy agradecidos Amén Buen día Por esta causa Y hoy Ha manifestado El público aquí Y especialmente La persona De la zona De Acosta De Pérez Celedón Se han venido A ser partícipes De este evento Y un servidor de ustedes Más sin suerte Conocido como el surdo Haciéndole Aquí en la La ciudad De la ciudad Y llevarle Los grandes A participar De los otros Bellísimo Los otros Bellísimo El público Magnífico Díaz Con una noche Bellísima De este 2014 Seca De todo corazón Cuando van a sembrar El primer grano Ahora La primera Mezana De marzo Cure para Curele a Dios Vamos ahorita Al baile Muchachos Señoras Bueno mis amigos Salió el drama En blanco Ahí está Mola También vamos a ver Alguien que se meta Alguien que se meta Con Mola A llegar a Mola Uno no sabe Cuidado Vamos a ver A un drama En blanco De 500 metros De kilos Para todos ustedes Mola 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 De Mola Ahí está Cuidado Muchachos Cuidado Le manda Le manda Ahí un dedo Algo Con la Sabla Vamos a ver Ahora tenemos Buscado el centro Para que no busque La forma de salida Ahí está Una presencia Bárbara Tiene este drama Cuidado Ayúdenle Siempre Hay que ayudarle Hay que ayudarle Siempre Cuando una persona En todo lo vacía Hay que llegarle A la otra Para distraerlo Sin embargo Lo haces bien Torecho grande Ya Un drama Blanco Un buen toro Ahí está Tauro 500 Una presencia Bárbara Tiene ese hermano Tancho Torero Como Cuidado Vamos a ver Hay que ayudarle Hay que ayudarle Hay que ayudarle Vamos a ver Hay que ayudarle Puede ser uno De los torazos De un futuro Donde los grandes Señores Señores ganaderas Le hacen Partícipe En la compra De un animal De estos Porque genera Mucho dinero Así es Gordo Dice Un día Río Calderón Llegó Un torito Nuevo A probar a hacer Ese toro Hoy por hoy Se llama El potencial De Don Río Calderón Don Río Calderón Lleva al torito Un toro nuevo Así como este brahman Lo llevó a probar a hacer Y le echaron Nada más Y nada menos Que a Gustavo Acevedo Que por su pegada Y por su comida Como sobrenombre Le pusieron Talones de acero Era un torito Nuevo Y hoy por hoy Ese toro Ha ganado Muchísimos premios Y ha quedado En grandes Primeros lugares De Don Río Calderón De acá De la zona El toro La soga La soga Este brahman Está lindo El sombrerí Un malentendido ¿Qué pasó? Un malentendido Arriba Un brahugulo Es que fue Un malentendido Con este novillo No harás De veras De veras No Por el niño No contenta y me rechazó Me fui al cerro más alto y a preguntarme a tu filo que cual era la campana donde se toque aburrido para unir a la encuñada que unir a esa muestra Música abajo, y ahí por qué viene la goberta Monsesca un torito negro, un toro negro, pero se ve que es bueno porque el toro está quieto viene la goberta Monsesca arriba duro esta escuela y nos damos al grito sincronización en la manga y el grito tiene que ir duro Dago porque aquí nos damos duro arriba el toro, pierde la escuela, la cosa nuevamente ¡Aplántalo! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Ah! ¡Eh! Un, dos, ¡eh! ¡Gracias! 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 Para que usted se desvive y no ponga a sudar Se busca un reloj final que traemos para hacer Para que no se nos ofrece y se ponga a usar Como con una mano arriba, como con una mano a mano Todos están con la vuelta y la brindamos así Una mano arriba, como con una mano abajo Vamos a si teatorias, seguimos sem wheat La banda arriba, como con una mano arriba Dice... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!